Ahora sí, vamos, vamos equipado y tenemos super refuerzos. Sabritas, Mordelon, Blood. Aquí las primeras peleas y ni les hacen nada. Vengo con el equipo Full TryHard. Es que míralos, son los mejores, no les hacen nada. Como lo atacan sin miedo, eh, miran y me llegan a tocar los zombies de tan buenos que son. Un arquero equipo sin miedo me atacó. Denle que llore, traigan eso, huesos a casa. Como se lo chutan, ahora sí estamos listos para ir por nuestras cosas. No podemos perder. Es del lado izquierdo la bajada para poder ir por mis cosas. Vamos sin miedo. Vamos, traemos el mejor equipo, oye, Blood. Cuidado porque el centro de la bajada está abierto así. Me caí yo con cuidado. En serio, no me di cuenta, dime mañana. Perdón, se me olvidó comentarte. Ja, ja. Bueno, en lo que llegas, bajamos y limpiamos la zona, así que no te preocupes tus cosas. Las recuperamos rápido. Ya estamos aquí, chicos, así que listos, prepárense. ¿Por qué viene lo feo? Recupere mis primeras dos tumbas, esto va súper bien. Comenzamos fuerte. Ahora sí venir todos con cara destapada. Traje mis refuerzos salir. Ahora es momento de luchar, hay que atacar sin miedo. Vamos equipo, vamos, ahora sí, no hay que perder. Esto es lo mejor, no hay miedo, tenemos puro espartano. Cada uno de nosotros vale por diez de ellos, porque somos soldados. Ay, me caí por equivocación. No esperen tregua, no me ataquen, esperen, dame chance. Esto es en serio, pero aquí no perdonan ni una equivocación, pero se me hace injusto y vamos ganando. Aquí de regreso ahora sí ya nos confiaremos, vamos por mis cosas. Y por las cosas de Vlad de una sin miedo. Fa, esto ya está mejor. Y si te preguntas por Mordelón y por Sabritas, no resistieron la batalla. Pero se les hará su monumento. Pero primero, hay que recuperar nuestras cosas. Ahora veremos Vlad uno contra uno a ver qué tal. Tejémoslo y veas cómo pelea. Ahora mi tumba está abajo de la lava. Hay que hacerle una casa para poder recogerlas y que la lava no las queme. Así que comencemos. Ahora es momento de hacer una minicueva para poder recuperar mis cosas. Estamos a nada. Vlad te toca cubrirme en lo que recupero mis cosas. Vamos de una. Ya casi está. Vlad rifándosela. Ahí se ve que si se la rifa solo contra todo lo que aparece aquí. Esperemos ya salir de aquí sin miedo. Y con mis cosas, ya solo falta esto. Y las recupero. Por fin tenemos mis cosas, vámonos. Vlad fuga de aquí, ya no hay más que recolectar. Ojito, me prestó un coche. Por fin algo sale bien. Probamos un coche y recuperamos mis cosas. Mejor capítulo. No puede ser. Regresamos, Vlad. Gracias por el apoyo. Se te agradece si no nunca saldría de ahí. Bueno, para terminar por hoy vamos por otra mascota. Y por hoy nos vamos contentos. ¡Gracias! ¡Gracias!